Este, obviamente es muy lamentable lo que pasó en el asesinato de un regidor. Y este, pues, ¿qué te puedo decir de una situación tan difícil? Estamos todos exigiendo a la Procuraduría que con la celeridad puedan hacer estos eventos. Y sobre todo, pues, este, lamentar que hemos hecho esto. Sí, me preocupa mucho que haya tenido, este, el señor alcalde, que es un gran amigo mío, esas amenazas, hay que tomarlas en serio. Desafortunadamente, en el ambiente que vivimos, la seguridad, no solamente para los ciudadanos, pero también para los funcionarios, ¿no? Porque, pues, hay a veces gente que no coincide que las decisiones del gobierno y los funcionarios se deciden tomar una acción como lo que lamentablemente pasó el día de semana en el Senado. Yo creo que, pues, a todas las autoridades, empezando a los alcaldes, gobernadores y el presidente, pues, toda la sociedad nos está exigiendo, por toda razón, seguridad. Y es lo que hemos estado tratando aquí en Tijuana de, gracias a Dios, parece que ha mejorado un poco la situación de la inseguridad. Pero no vamos a aflojar el paso. Tenemos la decisión y la convicción de que vamos a seguir. Preguntaba a algunos de ustedes en la mañana, ¿están cambiando estrategias de crimen organizado? Pues nosotros nos tenemos que adaptar ahí en este, un paso adelante, ¿no? ¿Ustedes van a tomar alguna medida en un personal, en un funcionario, no sé, diferente? Bueno, afortunadamente no ha habido ninguna amenaza a ninguno de nosotros aquí en Tijuana. Pero obviamente sí estamos, este, tomando pasos preventivos, pero yo creo que lo peor que podemos hacer es anunciar. Son estrategias que la gente que sabe de esto no están apoyando. A ver, ¿sólo de Tijuana?